Ritmo, pasión y sentimiento Para vos, mujercita Amor, amor Mujercita Mujercita, ahora puedo ver Que de tus ojos una lluvia va a caer Tus pilas tienen brillo y tu voz ya se quebró Desde aquel que tanto amas hoy ya te dijo adiós Mujercita, tienes que entender Porque el amor hace ganar también perder Hoy has perdido por amor Por entregar tu corazón Quizás mañana por amor vas a ganar Mujercita, mujercita Que pena que me das Tan joven y bonita Llorando por amor Mujercita, mujercita Que pena verte así El tiempo pasa Y otro amor te llegará Mujercita, mujercita Que pena que me das Tan joven y bonita Llorando por amor Llorando por amor Mujercita, mujercita Que pena verte así El tiempo pasa Y otro amor te llegará Corrientes Chaco Santa Cojú José Vicundia Amor, amor Mujercita, mujercita Mujercita, mujercita Ahora conozco Que de tus ojos Una lluvia va a caer Tus pilas tienen brillo Y tu voz ya se quebró Es que aquel que tanto amas Hoy ya te dijo adiós Mujercita Tienes que entender Que el amor Que hace ganar También perder Hoy ya has perdido por amor Por entregarme tu corazón Y esa mañana Por amor vas a ganar Mujercita, mujercita Que pena que me das Tan joven y bonita Llorando por amor Llorando por amor Llorando por amor Mujercita, mujercita Que pena verte así Que el tiempo pasa Y otro amor Te llegará Mujercita, mujercita Mujercita, mujercita Mujercita, mujercita Mujercita, mujercita Mujercita, mujercita